A una semana desde que los empleados municipales iniciaran una movilización con carácter de indefinido y sobre lo que no se llega a acuerdo con el gobierno respecto a las reivindicaciones que los funcionarios solicitan, hoy en el frontis del municipio de Linares recibieron el apoyo irrestricto de al menos 15 alcaldes, tanto del Maule Norte como Sur, los que se hicieron presentes en el lugar para llamar al gobierno a encontrar una pronta solución. El hecho de que los municipios están en paro, que es la entidad más cercana a la comunidad, la cantidad de trámites que hay que estar realizando y obviamente la demanda que tienen nuestros funcionarios, no de ahora, de hace muchos años y la cual las respuestas no han sido satisfactorias. Creemos que es lo más justo, no puede ser que nuestros funcionarios municipales tengan una escala menor que los funcionarios de las distintas entidades fiscales, así que estamos a la espera de que haya una pronta solución. La Asociación Nacional también está en este momento en conversaciones con el gobierno para tratar de terminar lo antes posible. Conceptos que son compartidos por todos los ediles de la región y que ven con preocupación las consecuencias para la comunidad de este movimiento. Porque claro, los municipales se pensaba antes que los funcionarios municipales tenían funciones muy pequeñas en relación al servicio público en general de este país, sin embargo eso ha ido creciendo año tras año, desde muchos años y hoy día el municipio en particular es una instancia de servicios generales para toda la comunidad. Por lo tanto, tiene que valorar el gobierno, tiene que valorar lo que es el municipio en Chile hoy día y acoger en lo más que se pueda la demanda de los funcionarios municipales. Mostrar nuestra molestia que tenemos por la situación que se está viviendo. Hace 20 años que estamos peleando que las plantas se regularicen, que es por ley, es decir, es una ley que no se ha cumplido. Era el 94, fue el último año que las plantas se llevaron a, según la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, faltaba el 2004 y el 2014 y ya no se ha hecho. Así que es un tema que se está viendo que legalmente no se ha cumplido con la comunidad. Y segundo son los sueldos, los sueldos de nuestros funcionarios, nuestros funcionarios se capacitan, pasan a ser técnicos, profesionales y se los llevan las empresas porque no tienen buenos sueldos en este calafón municipal y el otro, el PMG, que es de mejoramiento a la gestión municipal, que se estaba aprobando el incentivo del programa de mejoramiento a la gestión, pero en cinco años y la verdad que creemos que eso se tiene que llevar a cabo hoy día. Apoyo transversal de los alcaldes a sus funcionarios que se mantienen firme en su determinación de no retornar a sus labores hasta que exista el compromiso del gobierno de mejorar sus condiciones laborales. Luis Palvarazo, que es agradecido por los funcionarios municipales. Un gesto muy significativo para nosotros, como bien se dice, es primera vez que lo sentimos tan directamente y además que el gestión municipal no solamente se compone de los funcionarios, sino que afecta a la gestión propia de cada alcalde, por lo tanto, este movimiento en definitiva es de todo, es de todo el municipio completo. Y aunque en principio este acto de apoyo era de los alcaldes de la región a sus funcionarios, también se sumaron a este acto y solicitaron al gobierno medidas urgentes para lograr una solución los parlamentarios de la zona, destacando que esto no es un tema político, sino que de una real necesidad de oír las peticiones de estos servidores públicos.